¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal están? Bienvenidos a las noticias en español. Su Alteza Real, la princesa Lella Hesna, recibió en el Palacio de Huespedes en Rabat a los niños de Al-Quds que participan en la decimocuarta colonia de vacaciones de la agencia Bitlmal Al-Quds, con Brim al-Mohafet. ¡Muy buenas tardes! 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 Y con esta ocasión, su Alteza Real, la princesa Lella Hesna, recibió un libro que cuenta la cronología de las colonias de vacaciones organizadas en beneficio de los niños de Al-Quds desde el 2008 hasta el 2023. También, dos niños macdesíes ofrecieron a su Alteza Real, la princesa Lella Hesna, una estatuilla de la Ciudad Santa. Varios padres y tutores de niños de Al-Quds que participan en la decimocuarta edición de las colonias de vacaciones han saludado esta operación organizada bajo el alto patrocinio de su majestad el rey Mohamed VI, puesto que constituye una iniciativa cultural de nobles dimensiones humanas. Con este motivo, expresaron su sincero agradecimiento y gratitud a Marruecos, a su majestad el rey y a los responsables de la colonia, ya que esta iniciativa representa otro puente de comunicación entre Al-Quds y Marruecos. Y en economía, la actualidad es que en las próximas asambleas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en octubre en Marrakech, África será uno de los principales focos de atención junto a la recuperación de la economía mundial, así lo aseguró la directora general del Fondo Monetario Internacional, con la prioridad a corto plazo a nivel mundial de reducir la inflación para que puedan bajar los tipos de interés. También será la ocasión de resaltar a la juventud africana y todo lo que pueden ofrecer a África y al resto del mundo. Y fuera del país, Gabón celebró ayer sábado las elecciones presidenciales legislativas y locales en las que el presidente Ali Bongo se presentó para un tercer mandato frente a una oposición tardíamente unida. Bongo y su principal rival, Albert Ondoosa, encabezan una carrera de 14 candidatos que compiten por el máximo cargo. Más de 800.000 gaboneses fueron llamados a las urnas para votar. Y en Florida, un supermazista blanco mató este 26 de agosto a tres personas en la ciudad de Jacksonville antes de suicidarse. Esto lo han confirmado las autoridades locales y más tarde el gobernador del estado. El asesino utilizó un fusil largo y una pistola de marca Palmetto en la que había pintado una cruz esvástica. Se precisó además que había dejado en su casa una manifestación con mensajes de odio y que los asesinatos tenían motivos raciales. Volvemos a nuestro país. Siguen celebrándose las actividades de la Feria Regional de Artesanía en Larache bajo el lema Producto Local, Calidad e Innovación. La feria tiene como objetivo promover los productos tradicionales de la artesanía marroquí y dar luz a las riquezas del norte, además de resaltar el patrimonio cultural del país. Escuchemos a algunos de los turistas que han podido estar en este gran escaparate de productos locales. Hemos venido de viaje a Marruecos y estamos viendo la artesanía de Marruecos que es maravillosa y hay cosas muy bonitas en el mercado. ¿Y quién entiende y comprende el amor al deporte y a la nación? Pues es Rashid Benjira, un ciudadano marroquí residente en Estocolmo y que apoyó en cada paso al atleta y campeona marroquí Fatem Zahra Gerdedi. Como pueden ver en las imágenes, corrió junto a ella intentando seguir su ritmo, alzando la bandera marroquí. Mientras la atleta cada vez se acercaba más a la medalla de bronce, Rashid no paraba de animarla y enviarle mensajes de apoyo. Siempre con la bandera de Marruecos entre las manos, alzándola en lo más alto. Con esta pasión y orgullo en Budapest, Fatem Zahra Gerdedi se hizo con la medalla de bronce, teniendo junto a ella a este gran aficionado marroquí, representando el apoyo que siempre Marruecos otorga a sus atletas. Imágenes impresionantes que nos llegan desde Budapest del Mundial de Atletismo. ¡Increíble! En Alucemas, la playa Quemado se ha convertido en el destino predilecto de los viajeros que están saboreando al máximo lo que queda del verano. Conozcamos esta maravilla natural con Mirim el-Mohafed, Rida Ameu y Fuat el-Harsh. Estamos en Alucemas y donde la playa es la protagonista. Atraía a todos por su caridad y para disfrutar de las potencialidades turísticas de las que goza la región. Playa Quemado atraía propios extraños en estos últimos días de vacaciones estivales. Me gusta mucho esta playa, uno de los refugios para refrescarse y huir de la ola de calor que azota el país. La playa Quemado dispone de todos los servicios que necesita el veraniante para pasar una jornada agradable. Me encanta pasar el verano en la playa Quemado aquí en Alucemas, una playa donde aprovechamos de todo. Otro fin de semana de agosto en el que los veraniantes siguen disfrutando de un ambiente puramente veraniego. Me gusta venir a esta playa, es maravilloso todo el lugar, por supuesto que volveré. La gente está disfrutando de las vacaciones en las aguas de Alucemas, es el lugar idílico para saborear lo que queda del verano. Así que ya saben, aprovechen cada instante del verano, pero recuerden que no queda tiempo para la entrada al cole. Feliz fin de semana a todos. Otro deportista que ha sorprendido es Lorenzo Milesi. El joven italiano consiguió ganar la primera etapa de las grandes vueltas con solo 21 años, después de haberse convertido en campeón del mundo sub-23 de contrarreloj en Glasgow. El ciclista se llevó su primer maillot de líder y se convirtió en el segundo más joven en conseguirlo en la competencia española. Y ahora su deseo es mantener este puesto lo máximo posible. Y en el espacio, cuatro astronautas, en representación de cuatro naciones y agencias espaciales de todo el mundo, se lanzaron a bordo de un cohete SpaceX hacia la Estación Espacial Internacional desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, dando inicio a una misión que se espera que dure más de seis meses. La nave espacial pasará más de 24 horas maniobrando cuidadosamente hacia la estación espacial que orbita a unas 220 millas náuticas sobre la superficie de la Tierra. Y nosotros nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz tarde a todos.